¿Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos? Washer. Dos sílabas. Washer. Acentuación en la primera sílaba. Washer. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Washer. A continuación, un ejemplo en una oración. Añadió una arandela al perno. He added a washer to the bolt. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. ¿Por qué viene de la washer? ¿Por qué viene de la washer? Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que aprenderás dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español Vocabulario Construcción, donde encontrarás más de mil palabras con sus respectivas pronunciaciones relacionadas con el área de la construcción.